En diciembre llega el verano y los polluelos cumplen 5 meses, han crecido mucho y su plumón desaparece, dando lugar a plumas impermeables. Cuando esto sucede, están listos para separarse de sus padres, no saben nadar, bucear ni pescar, desconocen todos los peligros del océano, desconocen a sus presas. Su único objetivo es llegar al mar, pero un desafío los detiene, un petrel gigante. Para mantener a Ray al petrel, forman un círculo defensivo y se preparan para mantenerse firmes. Entonces de la nada, un pingüino de Adelia aparece. Este es el más luchador del mundo y se pone sin miedo entre los polluelos y el petrel. Incluso los petreles no se meten con los pingüinos de Adelia. El valiente salvador acompaña a los polluelos al mar, donde pasarán 5 largos años de puro aprendizaje solitario, para un día volver al mismo lugar que los vio nacer.